¿Qué tal? Buen día. Hoy les voy a presentar las características de este kit de distribución marca Gates que aplica para Jetta del año 1999 al 2008, para Bitley del 98 al 2005, al igual que Golf del año 99 al 2008. Como les comento, marca Gates. Esta marca produce piezas de enfriamiento para los automóviles. En este kit de distribución incluye la polea tensera, es esta. Bomba de agua. La bomba de agua incluye la junta, como podrán ver. Y la banda. Estas tres piezas son las que incluye este kit. Bomba de agua. Polea. Y la banda. Antes de que haga su compra, por favor verifique la compatibilidad con su vehículo. En caso de que tenga más dudas, puede preguntarnos con confianza o puede consultarlo con su mecánico. Este es el número de parte del kit. Gracias. 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 Gracias.